Ojalá que apoyemos a las redes, es un juego fantástico, que es un juego alucinante, es un juego apasionante y un juego de una gran tranquilidad. ¿Qué es el ajedrez? No necesariamente uno. Por tanto, yo creo que en el campo de la educación, si el educador es bueno, el ajedrez le permite realmente aumentar la autoestima de los alumnos y encontrar lo mejor de cada cual. Está científicamente demostrado que el ajedrez mejora el rendimiento académico precisamente en matemáticas y en comprensión lectora y además desarrolla la inteligencia en general. No solo la inteligencia cognitiva, también la inteligencia emocional, enseñar a pensar con el ajedrez como asignatura. Ha sido una jornada de encuentros, ha sido para mí y estoy seguro que para muchos, una jornada de aprendizaje. He aprendido la maravilla, lo extraordinario y singular del ajedrez. De un juego, de un juego, de un deporte, de una expresión de la cultura humana que le da a los seres humanos un espacio para la inteligencia, para la estrategia y la táctica, para la cultura y el arte, para la ciencia y las potencialidades de las personas. ¡Volga! 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 ¡ Gracias por ver el video.